Hola amigos y hermanos de YouTube, es una bendición poder saludarles en este momento, esperando que estén muy bien. Hoy queremos aprender un nuevo adorno, un adorno sencillo, pero yo sé que les va a funcionar, les va a servir de alguna manera, siempre del ritmo norteño, y quiero enseñarles un adorno de cómo terminar un ritmo norteño, de repente usted está cantando alguna alabanza y quiere hacer alguna terminación bonita, pues hoy les voy a enseñar cómo terminar un ritmo norteño, una alabanza, así bien bonito. Es un adorno sencillo, pero sé que les va a gustar, así que quédese hasta el final del video y haga todos los pasos para que usted pueda aprenderlo muy bien. Vamos al tutorial. El adorno que vamos a aprender para terminar un canto es el siguiente. Bueno, las notas que lleva este adorno son las siguientes. Sol La Sol Fa sostenido Sol La Si Do Hacemos el acorde Y luego pegamos otro toque haciendo el acorde siempre, pero agregando Re Nuevamente, practicamos Sol La Sol Fa sostenido Sol La Si Acorde de Do Y luego agregamos Re para otro toque. Ya juntos suena de esta forma Practicamos nuevamente Y ya con un ritmo, pues, sonaría así Bueno, espero que este tutorial les haya servido Bendiciones Y espero que sigan al pendiente de nuevos videos que estaré subiendo durante esta semana Dios les bendiga B C C C